Laboratorios Microsules, el mayor exportador uruguayo de productos agro-veterinarios. Presente en más de 60 países. Laboratorios Microsules, la confianza se conquista con calidad certificada. Nos vamos a Torre Ejecutiva, allí con novedades Nicolás González. Nico, bienvenido, buenas noches. Gracias Rosario, el saludo para todos. Buenas noches. Y aquí en Torre Ejecutiva con una novedad de última hora. Una noticia que hemos confirmado hace apenas algunos minutos con algunas fuentes cercanas al presidente de la República. El mandatario, Luis Lacalle Pou, va a mantener en la jornada de mañana, en la mañana, un encuentro con Zelensky, Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano. Recuerden que Zelensky había solicitado al Mercosur poder participar de la cumbre de la semana anterior del día jueves en la asunción del Paraguay. Bueno, finalmente Uruguay y Paraguay estaban de acuerdo con la participación del presidente ucraniano. Un mensaje, un diálogo allí con los mandatarios, pero Brasil o Argentina habían sido los países que se habían opuesto a que eso ocurriera. Bueno, finalmente Zelensky luego se contactó personalmente, en este caso, con el mandatario uruguayo. Solicitó un encuentro que en principio podía ser telefónico. Luego también a lo largo de la jornada se manejó la posibilidad de un Zoom. Bueno, me dicen fuentes cercanas al mandatario que va a ser un encuentro telefónico. Seguramente el que van a mantener mañana en esta conversación que Zelensky pretende realizar con el presidente uruguayo, Lulio Kaye Pau. Y del cual, obviamente, en cuanto a detalles de lo que puede tener el contenido de esa conversación, vamos a tratar de ampliar la jornada de mañana. Pero repito entonces que mañana en la mañana, vía telefónica, en principio se va a dar este encuentro entre el presidente uruguayo y el presidente ucraniano. Bueno, hoy aquí en Torre Ejecutiva, el tema principal ha sido el Tratado de Libre Comercio y la delegación china que estuvo reunida con el secretario de Presidencia de la República, Álvaro Delgado. También con el canciller Francisco Bustillo y la ministra de Economía, Azucenar Belech. Una reunión que comenzó sobre las 11 de la mañana en el piso 11 y del cual estuvo la delegación china encabezada por Kai Wei. Kai Wei es el representante de la cancillería china en América Latina. Bueno, él está en una recorrida por distintos países de América del Sur y precisamente había solicitado aquí en Uruguay este encuentro. Va más allá esto, obviamente, de lo que son las negociaciones de China y Uruguay en cuanto a un Tratado de Libre Comercio, sino que se hablaba de la relación comercial y bilateral en sí en general. Pero, lógicamente, el tema del Tratado de Libre Comercio fue lo primordial que estuvo sobre la mesa. Y en ese sentido, luego del encuentro, tanto el propio Kai Wei como el propio canciller de la República, Francisco Bustillo, aseguraron que China está interesada en poder avanzar en las negociaciones. No solamente con Uruguay, sino también con todo el Mercosur. Y, de hecho, Bustillo decía que se espera que el resto de los países, como ya fue planteado esto en la cumbre del jueves pasado, tanto Paraguay, Argentina como Brasil, se puedan terminar sumando a esta negociación que Uruguay pretende continuar, pretende seguir hacia adelante, más allá de la posición que terminen tomando los distintos países miembros del bloque del Mercosur. Vamos a escuchar lo que decía Bustillo y también la delegación China hoy al término de este encuentro aquí en Casa de Gobierno. La China, como firma empatitaria del libre comercio, está dispuesta a negociar y suscribir TLC con todos los países interesados y desempeñar el papel del OMC junto con todos los países, defendiendo el sistema global del libre comercio con base en los principios. La parte china está abierta a la cooperación, tanto con el Mercosur en conjunto como con el país miembro particular. Nos gustaría profundizar aún más la cooperación de beneficio mutuo por medio de muchas maneras, incluyendo TLC, con la premisa de la no interferencia en los asuntos internos del Mercosur. Por su parte, el canciller Bustillo destacó que fue una muy buena reunión porque se comenzó a concretar un cronograma que permita avanzar definitivamente y terminar de celebrar el TLC. Se conformó un muy buen equipo de trabajo y ese equipo de trabajo ya el jefe del negociador, el embajador López Fabregal, ya tomó un primer contacto hoy por la mañana con la contraparte china del Ministerio de Comercio Chino para precisamente fijar un cronograma para avanzar en tal sentido. Nos vamos a seguir negociando, salvo que lo ha anunciado en retraso oportunidades el Presidente de la República y estamos dando paso en ese sentido. Sin perjuicio de lo cual, anhelamos y auguramos que en algún momento el resto de los países miembros socios del Mercosur se van a sumar en esas negociaciones. De hecho, ya vimos un primer avance en ese sentido. El propio Presidente argentino hizo saber la inquietud de poder sumarse. Paraguay mismo también. Brasil definitivamente ha impulsado los trabajos que viene realizando Uruguay. Así que, insisto, no solo anhelamos sino que auguramos que en el futuro puedan incorporarse esos países también, haciendo su propio estudio de factibilidad con China. Bustillo señaló además que se espera poder cerrar el acuerdo antes de que culmine la gestión del gobierno y anunció que tiene una invitación para visitar China en el corto plazo y se planea que posteriormente lo haga el Presidente de la República. Bueno, bien, luego de este encuentro aquí en Torre Ejecutiva con Delgado, con Bustillo y también con la ministra de Economía, Arbeleche, la delegación china se fue a la sede de la Asociación Latinoamericana de Integración, la LADY, aquí en Montevideo, que como ustedes saben, el secretario general es el uruguayo Sergio Abreu. Así mantuvo un encuentro de una hora y media precisamente con Abreu, esta delegación encabezada por Kai Wei. Y luego de la misma, Abreu brindó declaraciones a los medios allí presentes y dijo que la representación china está interesada en conocer de alguna forma las relaciones que se pueden dar comercialmente con el resto de países de Sudamérica en este caso. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, hoy China es el primer socio comercial de Brasil, de Argentina, de Uruguay, de Chile, de Colombia, de Perú. Bueno, en ese caso, precisamente la intención de poder, en este caso, firmar un tratado de libre comercio con el Mercosur, hay que considerar aquí la relación de Paraguay con Taiwán, lo que dijo también la semana pasada Mario Abdo Benítez, el presidente paraguayo, respecto a ese punto, también fue un tema que estuvo en la discusión dentro de la reunión con Abreu. Vamos a escuchar a Abreu no solamente por las inquietudes, las necesidades, los objetivos que China tiene planteado de alguna forma en cuanto a un tratado de libre comercio con esta zona del mundo, sino también vamos a escuchar una opinión respecto a la posibilidad de que se pueda avanzar a nivel de bloque, a nivel de Mercosur, en un tratado de libre comercio con la República Popular de China. Acá está lo que decía Abreu. Técnicamente diría que están dadas las condiciones para avanzar en este tema o en otros, pero eso es un problema que no me corresponde comentar, pero sí le diría que cuando nosotros fundamos el Mercosur, a mí me tocó firmar el protocolo de Europreto, la esperanza que teníamos y la voluntad política de los presidentes en aquel momento era avanzar en forma sostenida en la integración. Y eso es exclusivamente de voluntad política. Y al ser China hoy el primer exportador de bienes del mundo y el tercero de servicios, y ya estar instalado en esta reserva de alimentos, entonces no lo hablamos en particular, pero yo, es la reserva de alimentos del mundo y casi la segunda de agua dulce del mundo, es natural que un país que demanda comida y que va a demandar más comida y sobre todo, entre otras cosas, por ese mercado, tenga que asegurarse una buena relación con lo que producen, lo que van a comer, no solo los chinos, lo que va a comer el mundo. Y eso se refleja en las balanzas comerciales de cada país. Entonces, es un análisis más político que no me corresponde a mí, pero técnicamente está planteado de esta manera, que es comercio de bienes, de servicios, tecnología e infraestructura. Presentó Laboratorios Microsules, el mayor exportador uruguayo de productos agroveterinarios. Presente en más de 60 países. Laboratorios Microsules, la confianza se conquista con calidad certificada. Laboratorios Forse Gracias por ver el video